Ahí va la competencia, la cita y la trans, vamos ahí, la B-5-10 van peleando, vamos, dale, dale, no hay velocidad, no, 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 dale, 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 vamos, la locura, esta demencia, el otro no se deja, pasa el otro carro y llega ahí, y va. M-5-120, M-5-120, ahí va, ahí va el otro, le meten la guía, va a salir a la izquierda, lo quieren cerrar, lo quieren cerrar, no, 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 no Los señores policías, vamos a ver qué hacen aquí en competencia, la occidental y la cita. Vamos a ver con cuántos pasajeros vienen o vienen con animales. Vamos a verlos. La trans occidental, 65. Y la cita. Llegaron en competencia. Aquí están las dos. Vamos a ver si llegan animales o personas. Vamos a ver. La trans occidental le ganó a la cita. Aquí vemos, llegaron al control la marujita. ¿Sí? La cita también llegó aquí la cita. Llegaron, llegaron a la competencia. Llegó. Aquí está. 47. Por eso son los accidentes en la vía, la competencia de los vehículos, los buses. Es increíble la velocidad que marcaban. Tengo la velocidad, señor. Más de 120 venían estos dos carros compitiendo desde allá. Por favor. Veanle si son animales que cargan o personas. Venga alguien a la puerta. Si son animales o personas que cargan. Ú… No. ¡No! 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 ¡No!